Este es un Maymar Hasidic del Friedrich Reve, del Reve anterior sobre el mes de Elul. ¿Qué significa el mes de Elul y cómo funciona el mes de Elul? Nosotros ya hemos estudiado varios discursos hasidicos. Este es, digamos, otra perspectiva del tema. Y en el medio de eso explica varios asuntos. Así que vamos de a poquito. El Maymar este fue dicho un martes 21 de Elul de Tafrish Tzadikvá, 1936, en Viena. El Reve habrá estado visitando ahí, dijo este Maymar. El Maymar, el discurso, está basado sobre un pasuk, un versículo de Tehilim, de los Salmos, que lo decimos todos los días del mes de Elul, a la mañana y a la tarde. El versículo dice en el Salmo 27, Traducción literal. Por ti dice mi corazón, busque en mi rostro. Tu rostro Dios, buscaré. Esa es la traducción literal del versículo. Rashi explica en su momento... Ah, acá lo trae. Ok. Lo que vamos a hacer hoy, entonces lo voy a leer, más que nada en castellano, y alguna que otra expresión, ni palabras, ni idea, ni hebreo. Rashi explica, el comentario, el comentarista principal, Rav Shalom Ishaqi, sobre este versículo. ¿Qué significa leho omar libi? Por ti dice mi corazón. ¿Quién es por ti? Rashi explica... Como enviado tuyo, o sea, el corazón de uno, de cada uno de nosotros, le dice a cada uno de nosotros, como enviado de Dios, busquen todo el pueblo judío mi rostro. O sea, Dios está diciéndonos, búsquenme, básicamente. Pero lo hace a través del corazón. Que el corazón de cada uno de nosotros nos diga, anda a buscar a Dios. Y yo, dice Rashi, escucho al corazón, automáticamente, el final del versículo es, esponejo a Yemavakish, tu rostro a Dios, yo voy a buscar. Esta es la traducción literal del versículo. Tenemos que entender qué significa buscar el rostro de Dios. ¿Qué significa el rostro de Dios? Obviamente Dios no tiene rostro, Dios no tiene imagen, no tiene cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir buscar? Pnei, el rostro de Dios. Como está escrito acá, es Pneimis Velokus, lo más profundo de Dios. ¿Qué significa eso? Y otra pregunta, el asunto de Elokus, Getleskai, divinidad, es un asunto que se entiende. Comprensión, algo intelectual. Como está escrito, Daiselekei Avija, debes conocer al Dios de tu padre. O sea, tenemos que conocer a Dios, es algo que hay que entender. Uno tiene que tener conocimiento y comprensión, como está escrito en la toira también, Viodato Ayom, has de saber hoy y vas a poner en tu corazón que Dios es el Señor, Avaya o Eloquim. Y he sabido que estos dos nombres, Eloquim y Avaye, que ya los hemos estudiado varias veces, son, representan estos dos nombres de Dios. Teba, la naturaleza, la palabra Eloquim, suma 86, y es la misma cantidad que suma la palabra Hateba, la naturaleza. Eloquim se encarga, ese nombre de Dios se ocupa de dar una sensación de existencia de naturaleza que oculta la presencia de Dios. Teba, en hebreo significa naturaleza, que también está relacionada con la palabra Tubu, Litvoya, significa hundirse. El concepto general de naturaleza es que la presencia divina está hundida, oculta, en este mundo. Y automáticamente hay una sensación de naturaleza, tiras una piedra y se cae por la gravedad, etc. No te pones a pensar que tiras una piedra y se cae por Dios. Nadie piensa de esa manera. Esto porque es, porque la presencia de Dios está oculta. El nombre de Eloquim entonces representa Teba, naturaleza. Y el nombre Avaye, Yudkei, Vavkei, el nombre de cuatro letras representa lo que trasciende la naturaleza. ¿Por qué? Porque el nombre Avaye es Hayah, Hoyve, Veie, fue, es y será, aquello que trasciende el tiempo. O sea, que trasciende la naturaleza, que está supeditada al tiempo. Es decir, la conducción de la naturaleza es a través de Yemeloyquim, del nombre de Eloquim, y la conducción de aquello que trasciende la naturaleza, los milagros, etc., viene de Yemavaye, Yudkei, Vavkei. Y cada uno de nosotros tiene que trabajar, por eso el versículo dice que vas a llevar en tu corazón, tenemos que trabajar para entender que Avaye es Eloquim, son la misma cosa. No hay dos dioses, Dios libre y guarda, uno que se llama Avaye y otro que se llama Eloquim. ¿Cuántos dioses tiene el judaísmo? Dos, Avaye y Eloquim. No, Dios libre y guarda. Avaye es Eloquim. Y esa es la Void, es nuestro trabajo de entender, captar. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma, ¿cómo es que llegamos a la conclusión racional, lógica, que Avaye es Eloquim? Porque la naturaleza misma en sí trasciende la misma naturaleza, ella se trasciende a sí misma. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la naturaleza es una sensación que nosotros tenemos de que Dios está oculto, pero en la práctica Dios no está oculto. Él, para él mismo, no está oculto. Y esto es todo el concepto del Tsimtsum, contracción, y ya lo hemos estudiado, también en el Maimard de Vyodata, y en Moskva lo estudiamos, un Maimard largo, un discurso largo. No, el punto es que esto es una cuestión que uno tiene que entender, detenerse a pensar qué significa que la naturaleza en sí trasciende a la naturaleza, no está limitada a sí misma, que Avaye es Eloquim, es una cuestión lógica, racional. Por eso el versículo dice, Vyodato hayoim, haz de saber hoy que Avaye es Eloquim. Y todo conocimiento y captación se relaciona con el cerebro, con el intelecto. ¿Con qué conocemos? ¿Con las manos? ¿Con la cabeza? ¿Con el cerebro? Bueno, entonces, si el punto es conocer a Dios, que eso es Eloquim, divinidad, porque el versículo dice, Leho Amar Libi, por ti dice mi corazón, busquen mi espanejo, busquen mi rostro, busquen lo más profundo de la presencia de Dios. La cuestión es algo que hay que buscar, es algo que hay que entender. ¿A dónde le vas a ir a buscar al mercado? ¿Cuál es la cuestión? ¿A dónde buscás? ¿Cómo buscás? Tenés que entender. El versículo debería haber dicho, en lugar de decir, Leho Amar Libi, Bakshu Fonai, el versículo debería haber dicho, por mí, o por ti mejor dicho, dice mi corazón, entiendan mi rostro. Así es, ahí tiene más sentido. Y otra pregunta, ¿qué significa, como explica Rashi, como enviado de Dios, el corazón dice tal o cual cosa? ¿Qué quiere decir eso? Ahora bien, el versículo, Leho Amar Libi, lo decimos en el mes de Elul, todo este versículo lo decimos y repetimos en el mes de Elul, hasta después de Yom Kippur, como dicen estos sabios, el versículo, el salmo empieza, Y tenemos que entender por qué justamente en este tiempo, en esta época del año, decimos justamente este versículo, todo el salmo y este versículo. Estas son las preguntas al comienzo de Maimon. Para entender esto, tenemos que primero hablar de otro tema. Como dicen nuestros sabios, Vení y mirá, que Dios no se comporta como los seres humanos de carne y hueso. Los seres humanos de carne y hueso, esto es interesante decirlo en hebreo también, Los recipientes vacíos contienen. Aquello que le pones adentro, explica Raji. Pero un recipiente lleno no contiene. Porque ¿qué le vas a agregar si ya está lleno? Así funciona nuestro mundo. Tenés un vaso, si el vaso está vacío, le podés poner agua adentro. Si el vaso ya está lleno de agua, ¿cuánta agua vas a poner adentro? Cero. Está lleno o no contiene. Ah, Valpero, la forma en que se comporta Dios es justo al revés. Dios, un recipiente lleno, Malay Magzik, un recipiente lleno contiene. Rey Kaline Magzik. Y si está vacío no contiene nada. ¿Cómo sabés? Porque, Yené Amar, porque está escrito y lo decimos todos los días. Im Shomoy Atishma. El versículo literalmente dice en Eshemar. El versículo literalmente dice, si has de escuchar... No está en Eshemar, perdón. Im Shomoy Atishma, si has de escuchar lo que dice Dios, entonces te va a ir bien. Todas las enfermedades que puse a Mitzrayim, no las voy a poner sobre ti, etc. Eso es lo que dice el versículo. Pero en hebreo dice Im Shomoy Atishma, si escuchás Tishma, vas a escuchar. Esa es la traducción literal. Dicen nuestros sabios, Im Shomoy Atishma, si escuchaste, has de escuchar. Es decir, si vos ya estás acostumbrado a escuchar, y ya estudiás Torah, etc., etc., entonces Tishma, vas a poder estudiar más. Es como si dijésemos, si sabés leer, vas a poder estudiar libros. Si no sabés leer, no vas a poder estudiar nada. Entonces, Clint Molley, un recipiente lleno, que ya escuchó, ya estudió, ya participó, Maxi puede aprender más, contiene más. Y si no es así, o sea, si no pusiste tu oído a aprender y a entender cuando eras joven, Lo Itishma, no vas a aprender nada. Rashi explica, después de un tiempo, no te va a alcanzar el tiempo para estudiar. Porque pasaste tanto tiempo sin estudiar, siempre dijiste, mañana empiezo, mañana empiezo, como la dieta famosa, mañana empiezo la dieta, mañana empiezo la dieta, y no empiezo nunca. Entonces, Im Shomoy Atishma, si vos aprendiste, vas a poder aprender más. Si nunca aprendiste, no vas a poder aprender nada. ¿Estamos? Ahora bien, esta frase, aparece también en el Talmud de Embrajois. Dice, Bayeim Rivyamoya Tishma, si escuchaste, has de escuchar, esa sería la traducción literal, y ahí, el Marjot, que se llamaba Shloime Eils, Shloime Eils, un comentarista del Talmud clásico, que explica todas las historias del Talmud también, ahí escribió lo siguiente, el Marjot escribe así, en Embrajois, en el Talmud de Embrajois, dice así, las cosas materiales, están dentro del dominio del espacio, por lo tanto, en el espacio, lo vacío contiene, y cuando está lleno, ya no puede contener más. Y aquí podemos aprender, podemos aludir, de este asunto, lo que dijeron nuestros sabios, que ninguna persona se muere, con la mitad de sus pasiones en sus manos, o sea, nuestros sabios en ese lugar, se están refiriendo, a que en la práctica, todos tenemos un montón de pensamientos, e ideas, etcétera, y si vos siempre vas a perseguir, pasiones y más pasiones, y cosas materiales, sabés, que nunca las vas a tener a todas, nunca las vas a tener a todas, es decir, cuando una persona, desea, Taive, desea cosas materiales, y su pasión y su vida, están en el rejunte, digamos, de cosas materiales, las cosas materiales, ocupan un lugar, dice el Marjo, ocupan un espacio determinado, entonces, la persona nunca va a poder cumplir, sus Taides, sus pasiones, nunca va a llegar un momento, en el cual vos digas, hice toda la, llevé adelante, todas las pasiones, que yo quería tener, ¿por qué? porque el hombre es limitado, y no hay espacio, digamos, entre comillas, no está hablando de espacio físico, no hay espacio en el hombre, para contener, todo lo que el hombre, tiene de pasión, si una persona vive, con su motivación, es solamente las cosas, que desea, y las pasiones que tiene, etcétera, y esto es lo que lo mueve, y este es el motor de su vida, cuando terminó una pasión, pues aparece otra, y otra, y otra, y no para nunca, y la razón de esto es, porque la razón por la cual el hombre fue creado, el Tajlis, el objetivo de la creación del hombre, en el mundo, es para servir a Hashem, estudiar Torah, y cumplir el mitzvot, como está escrito, dijo, yo hice la tierra, dice Dios, a través del profeta, y al hombre, sobre ella, lo coloqué, lo creé, al hombre, es decir, el hecho de que se surgió, en la voluntad divina, crear al hombre, es, porque Dios quiso tener una morada, en este mundo concreto, en este mundo bajo, inferior, y esta morada, Dios quiso, tuvo ganas, por así decir, Taiva, ni Saba, tuvo ganas, de que sea a través del servicio, el trabajo del hombre, esto es lo que él quiso, ahora bien, por eso está escrito, el profeta dice, Anoji, así si eres, yo hice a la tierra, es decir, el hecho de que yo, que indica, Anoji, me ya no dije, el hecho de que la esencia misma de Dios, se ocupó de crear este mundo material, físico, es para el hombre, es para poner al hombre, al ser humano, y que a través de la observancia, de Torah Mitzvot, ese hombre me revele, y me traiga aquí abajo el mundo, ¿estamos? Porque el hombre, en adición a ser, la criatura más elevada, y más selecta, etcétera, el hombre es el Tajlis, es el objetivo de la creación, no es solamente que hay muchas criaturas, existen perros, gatos, piedras, plantas, etcétera, y el hombre, ah, mirá que lindo que es, además habla, que buena criatura, pero hay montones de otras criaturas también, y de hecho, si analizamos, digamos, básicamente, categorizamos las criaturas, hay más de otras criaturas, que de seres humanos, hay muchos más bichos, y plantas, y cosas, seres humanos, no hay tantos, digamos, en la tierra, como otras criaturas, entonces, si solamente vamos a decir, el hombre es una criatura más, bueno, ok, sabe más que los demás, tiene mayor capacidad, pero no surge que es lo más importante, entonces, el Rebe dice, no solamente el hombre, es la más selecta, y sabe más cosas, sino que el objetivo de la creación entera, es para el hombre, y por eso, el hombre está compuesto, como dicen los Midrash, nuestros sabios, el hombre está compuesto, de una parte espiritual, superior, elioinim, suprema, y una parte inferior, takhtoyinim, de lo espiritual y de lo material, y por eso dice, el texto de Ishaia, de Adam, Anoji, dice, yo hice la tierra, esto por un lado, Dios es el creador, y puso un objetivo en esa creación, Adam Aleva Parasi, cree al hombre sobre la tierra, el hecho de que Dios mismo hizo la tierra, es para el hombre, por eso puso una cosa al lado de la otra, porque Ishaia podría haber dicho algo muy sencillo, yo, dice Dios, creé la tierra, y puse muchas hormigas, y puse muchas plantas, y puse muchas piedras, ¿por qué Pung viene y dice, y puse al hombre? ¿qué es esta cuestión? esto se está explicando el rey, porque te está mostrando que toda la creación, en realidad, es para el hombre, esto no quiere decir que uno pueda hacer cualquier cosa, obviamente no, podemos utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance, para el servicio a Dios, pero no mal utilizar, etcétera, sin embargo, vemos aquí, que la creación del hombre, la creación de la tierra, es para el hombre, pero cuando tomamos la palabra Barassi, que cree, Barra, Reish is Bar, el que me dice Dios, creó, etcétera, Barassi suma la misma cantidad que 613, y 613 son las 613 mitzvot de la Torah, es decir, que Dios creó el mundo entero, y colocó al hombre en ese mundo, porque el hombre es el objetivo de la creación, pero ¿para qué? para que el hombre cumpla Torah y mitzvot, para iluminar el mundo, y dado que esta es la intención principal de Dios, en la creación del hombre, para la boida, para el trabajo, en Torah y mitzvot, por lo tanto, el hombre en sí, no es capaz de contener cosas materiales, porque el objetivo de su vida no es ese, no fue creado para eso, si el hombre hubiese sido creado, simplemente para acumular dinero, simplemente para acumular pasiones, cosas que uno come, cosas que uno hace, etcétera, entonces probablemente sería diferente el hombre, tendría otra capacidad de acumulación, pero en la práctica no, y no estoy diciendo que vos podés juntar en un banco millones de dólares, en uno mismo, en su interior, vos, en tu cuerpo, ¿cuánto podés juntar? ¿Gornish? Nada, ¿por qué? porque evidentemente no es esa la razón para la boca que fuiste creado, es como si dijésemos, un vaso que tiene 180 mililitros, pues ¿para qué fue creado? para contener en su interior líquidos, por así decir, de 180 mililitros de líquido, perfecto, pero un vaso que fue creado para contener líquido de 180 mililitros, ¿puedo poner un elefante? Evidentemente no, no va a entrar el elefante, lo va a aplastar todo, lo va a destruir el vaso, y pero ¿por qué no? es lindo contener cosas, porque el vaso no fue creado para eso, es por eso que el vaso no puede contener más que 180 mililitros, y un elefante pesa no sé cuántas toneladas, lo mismo pasa con el ser humano, con el hombre, Dios creó al hombre, ¿para qué? para que esté lleno de toire mitzles, esto es algo que podemos contener, es algo rugni espiritual, Dios creó al hombre para que esté lleno de pizza, y bueno, hay gente que pesa no sé cuántos cientos de kilos, y está postrado en la cama, ¿te parece que vive en una vida normal, significativa, agradable, feliz? el tipo está postrado en la cama, no puede hacer más que apretar el dedo del control remoto para hacer zapping en la televisión, ¿ese es el Tajlis? ¿ese es el objetivo de la vida de esta persona? Evidentemente no, un hombre puede hacer tantas cosas diferentes, ay pero esto está lleno de pizza, se comió tantas pizzas, que el tipo pesa 350 kilos, evidentemente ese no es el Tajlis, no es el objetivo, entonces claramente, al volverse digamos obeso, etcétera, entre comillas, simplemente entre comillas, anormal, es porque el hombre no fue creado para eso, por eso no puede contener esto que está viviendo, y no vive una vida normal, ¿se entiende? ¿y cuánto más aún? cuando una persona se entrega a sí mismo, Dios libre y guarda sus pasiones materiales, con toda su fuerza, esto es lo opuesto a su esencia, es lo opuesto a la razón por la cual fue creado, y automáticamente, al ser lo opuesto a la razón por la cual fue creado, una persona, volvemos a la frase de nuestros sabios, no se muere cumpliendo ni la mitad de sus pasiones, porque no fuimos creados para eso, para cumplir esas pasiones, ¿estamos? bien, este fue el primer capítulo, lo que entendimos hasta acá, representó la idea, de que, el mundo espiritual, funciona diferente del mundo material, el mundo material, un recipiente lleno, no contiene, un recipiente vacío, contiene, en el mundo espiritual es justo al revés, un recipiente vacío, contiene, perdón, un recipiente lleno, pero te dije mal, un recipiente lleno, contiene, contiene y puede contener más, y puede contener más, también de estudiar Torah, puede, estudiar mucho más, puede saber más, correcto, ahora bien, yo bien sabiendo alajá, por ejemplo, me he ido, de acuerdo, sabía alajá, sabía alajá de alimentos, por tanto puede ser un muy buen mashquilla, correcto, y el día de mañana, si hubiera seguido, hubiera podido hasta instruir más, más jiquim, si vos estás lleno de Torah, pues podés estudiar más Torah, si vos estás vacío, no, después más adelante el rey va a explicar, que es lleno, que es vacío, tiene que ver con Bítul también, con entrega a Dios, ahora bien, está escrito, avanzamos, está escrito, imbe jukoyzay teilejhu, besmitzvayzay tishmoir, vací semoizo, en Vayikra dice, en la toiro, traducción literal, si mis jukim, si mis reglas, van a, si ustedes van a andar en mis reglas, y van a cumplir mis mitzvot, mitzvayzay tishmoiru, perdón, sería más, si van a cuidar mis mitzvot, y las van a hacer, y acá, Rashi trae de nuestros sabios, un problema digamos, casi, no sé si es sintáctico, un problema semántico, sí, que significa ir en las reglas de Dios, porque si me vas a decir, que se trata de cumplir mitzvot, el versículo dice, mitzvayzay tishmoiru, van a cuidar mis mitzvot, y si me vas a decir, de hacer las mitzvot, después dicen, así semoiza, me las van a hacer, entonces, ¿qué es ir en las leyes de Dios? ¿qué significa, qué significa, bejucoyzay tishmoiru? ¿qué conducta, corresponde a ese? claro, explica Rashi, de las palabras de nuestros sabios, bueno, lo leo, acá lo, lo dice, yo lo dije por afuera, el concepto es, que, bejucoyzay tishmoiru, significa, hay que esforzarse, en el estudio de Torah, eso es lo que dice, te lo dijo, entonces, volviendo a leer las mitzvot, volviendo a leer el versículo, perdón, sería, si ustedes se esfuerzan, en el estudio de Torah, y cuidan mis mitzvot, y las hacen, y ahí tiene otro sentido, el versículo, hay que esforzarse, o sea, en el estudio de Torah, para cumplir las mitzvot, como está escrito, de Madden Boyzam, las van a estudiar, Ushmarte en la Seisam, y las van a cuidar, para hacer, porque todo el concepto, del estudio de Torah, es para, llevarlo a la acción, en la práctica, como dicen nuestros sabios, importante y grande, es el estudio de Torah, que lleva a la acción, y cuando no lleva a la acción, Dios libre y guarde, y ya lo estudiamos también, en otros momentos, el Talmud dice, mejor que se le dé vuelta, a la placenta, antes de nacer, a este tipo, si estudia para no cumplir, que ni nazca, entonces, de acá vemos, que el esfuerzo, en el estudio de Torah, el objetivo es, cuidar las mitzvot, por lo tanto, el comienzo del estudio, tiene que ser, un estudio de leyes, alajot, lo primero que uno tiene que estudiar, son alajot, para saber, en la práctica, como cumplir, las leyes de la Torah, y esto es lo que significa, porque de vuelta, si todo el objetivo es, cumplir, bueno, tiene que saber, cómo se cumple, y esto es lo que significa, Bejucó y Sainte Leico, si ustedes se esfuerzan, en el estudio de Torah, que el estudio en sí, requiere un esfuerzo, en la práctica, es decir, incluso cuando uno está ocupado, y muy preocupado, por sus negocios, por sus asuntos, la persona está obligada, a fijar momentos, del estudio de Torah, todos los días, por eso dice, si ustedes se esfuerzan, en el estudio de Torah, si esa, si ese estudio, viene a través de, y guía, de esfuerzo, ¿por qué la persona, se tiene que esforzar? Porque el tipo, tiene tantas preocupaciones, de conseguir parnaza, de dinero, de pagar las cuentas, etcétera, este es el, ah mal, este es el esfuerzo, digamos, si el estudio de Torah, te viene con esfuerzo, porque en realidad, te parece que tendrías, que estar dedicado, a otras cosas, a correr el peso, como bien dice, a salir al mercado, a vender y comprar, etcétera, pero dejas eso, y te esforzás, y estudiás Torah, entonces ahí, Dios te va a dar, un montón de bendiciones, como dice la parasha, Bejukoyzai teleiju, Dios te va a dar, Nassati Kishmechem Be'itam, te voy a dar la lluvia, en el momento adecuado, y el producto del campo, va a crecer, etcétera, ahora bien, ¿estamos? Ahora bien, el versículo utiliza, dice, Bejukoyzai, mis reglas, que la palabra Jukka, indica en general, reglas, que no tienen una razón de ser, no reglas racionales de la Torah, sino reglas irracionales, es decir, que el estudio de Torah, y el esfuerzo tiene que ser con Kabbalah oil, con aceptación del yugo del cielo, ¿escuchaste ayuda? Cuando uno estudia, tiene que tener Kabbalah oil, aceptar el yugo del cielo, porque a veces, o incluso muchas veces, una persona piensa, que si deja uno, si deja para mañana, perdón, el estudio de Torah, va a tener más tiempo mañana, y va a poder analizar mejor las cosas, lo que no es el caso ahora, que la persona está cansada, entonces, de todo el trabajo del día, está cansado, etcétera, etcétera, entonces uno piensa, mañana voy a seguir, mañana voy a estudiar, mañana voy a hacer algo así, etcétera, etcétera, pero en la realidad, tenemos que cuidar, el momento fijo, de estudio de Torah, todos los días, sin considerar, si uno está cansado, si uno está cansado, etcétera, porque nosotros vemos en la práctica, que las personas, que se fortalecen en el estudio de Torah, fijando momentos para ese estudio, con Kabbalah oil, aceptando el yugo del cielo, la costumbre, de sentarse y estudiar, incluso cuando uno está cansado, va a generar, una segunda naturaleza en la persona, de manera tal, que ese estudio de Torah, sea fijo literalmente en su vida, y la persona se acostumbre, en términos positivos, al estudio de Torah, no es que se acostumbre, que lo haga en forma mecánica, porque este no es el punto, sino que se va a acostumbrar, para que no le pese, habituada a estudiar Torah, habituada a estudiar Torah, si el momento de estudio de Torah, que uno fija, es de noche, entonces la persona, se va a acostumbrar, de manera tal, que no se va a ir a dormir, si no terminó de estudiar, lo que le corresponde estudiar, lo que determinó, que iba a estudiar, lo que está acostumbrado, digamos, a estudiar, y si el momento de estudio, es de día, entonces la persona, va a acostumbrarse, a despertarse solo, para estudiar Torah, así como la persona sola, se despierta, para ir a hacer negocios, nadie, bueno, hay gente que lo hace también, pero alguien serio, nunca se va a perder, el día de trabajo, porque se quedó shluf, durmiendo, ayer me quedé mirando una película, me dormí, y por eso no fui al trabajo, no existe, si lo he hecho en el otro día, si uno sabe, que al otro día, tiene una gran reunión de trabajo, y estaba, y de esa reunión, depende, que la persona, el próximo año, gane, no sé cuánto dinero más, y pueda vivir mejor, etc., no se va a quedar dormido, con seguridad, no se va a quedar dormido, entonces, cuando la persona, se acostumbra, a cuidar, el momento fijo, de estudio de Torah, o de noche, que no se va a ir a dormir, hasta que termine su estudio, o de día, que se va a levantar, con jayus, con ganas, para estudiar Torah, cuando la persona, se levanta a la mañana, se levanta por sí solo, sin que lo tengan que despertar, por así decir, no hay que esté mal, usar despertador, ni nada por el estilo, pero lo que me refiero es, la actitud, con la que se va a despertar, si su momento fijo, de estudio de Torah, es de día, va a ser una actitud positiva, y la razón, por qué, tanto de noche, que no se va a ir a dormir, sin terminar el estudio, como de día, que se va a despertar, con jayus, con ganas para estudiar, es porque esto es, no hay que a lo, le importa, esto es algo importante, en su vida, y cuando el asunto, le importa, entonces, no necesita, que venga otra persona, y lo despierte, y le diga, che, te pusiste a estudiar, estudiaste lo que tenía, que hacer, hiciste esto, aquello, aquello, esto es como, nadie tiene que preguntarte, si comiste el almuerzo, cuando tenés hambre, vas y comés almuerzo, no necesitas que alguien, venga a decirte, che, comiste almuerzo hoy, comiste la cena, tengo hombres, como la cena, es algo normal, todos los días, tengo que comer la cena, todos los días, como el almuerzo, etcétera, lo mismo pasa con el estudio de Toiro, no es que alguien, tenga que venir a decirte, oye, estudiaste todo lo que tenías, que estudiar, hiciste todo lo que tenías, que hacer, es algo payo, es algo obvio, de la misma manera, cuando el asunto, de fijar momentos de estudio de Toiro, de día, de noche, etcétera, es algo que es, no hay que apetrimius hoy, lo toca en lo más profundo de su vida, entonces no necesita nadie, que le venga a decir, oye, estudiaste tal cosa, que tenías que estudiar, y cuando su trabajo, su servicio a Dios, es en forma de cabalas hoy, de aceptar el yugo del cielo, entonces, con el pasar del tiempo, se vuelve, esa aceptación del yugo del cielo, Teva, Penafshoy, una naturaleza en su propia vida, se vuelve parte de su vida, literalmente, para cuidar los momentos fijos, de estudio de Toiro, y su estudio, se vuelve, como decíamos al comienzo, para, almenaz Lishma, para cuidar y realmente cumplir, entonces, como continúa la parya, en parya se juzgó y say, en asati kishmen jembe itam, voy a dar la lluvia en su momento adecuado, etcétera, entonces, explica el Rebbe, las cosas materiales, en la vida de la persona, van a venir en forma de meila, automáticas, va a funcionar todo automático, a través de la observancia de toda la mitzvot, o sea, lo que el Rebbe está diciendo es, si vos te esforzás en el estudio de Toiro, ¿qué significa esforzarse? Sabés que tenés que correr tras el peso, y correr tras el dinero, y la parnaza, y pagar las cuentas, etcétera, pero aún así te esforzás para sacar, y fijar momentos de estudio de Toiro, y esos momentos fijos, se vuelven fijos en tu propia vida, y no te vas a dormir si no terminaste, y te levantás con ganas si es a la mañana, entonces automáticamente, eso se llama esforzarse en el estudio de Toiro, automáticamente, para cumplir Torá y mitzvot, automáticamente lo material va a llegar solo, Dios mismo te va a bendecir, para que tengas todo lo que necesites, entonces, el hombre va a estar preparado, para recibir, rubé y teuf, muchísimas cosas positivas, y esto es lo que quiere decir, que trajimos anteriormente, en el capítulo anterior, en el mundo de carne y hueso, en el mundo material, clear, rey, khan, maxik, un recipiente vacío, contiene, malé y en el maxik, pero si está lleno, no contiene, es decir, cuando la persona está vacía, de pasiones extrañas, que son todas cosas materiales, quiero ganar más dinero, quiero tener más aparatitos de tecnología, quiero comer más comida, etcétera, está mole, está, perdón, está rey, perdón, está hablando de la otra mitad, está vacío de todas estas cosas, cuando la persona no tiene estas pasiones, etcétera, entonces, esto quiere decir, perdón, esto quiere decir, que su enfoque en la vida, no es la búsqueda de cosas materiales, y la búsqueda de cosas ordinarias y groseras, etcétera, sino que su deseo en la vida es solamente cosas materiales que necesita, porque obviamente las cuentas tenemos que pagarlas, se pagan con dinero, etcétera, etcétera, hay un cierto nivel de cosas necesarias, pero más allá de lo necesario se llama una pasión, ya no es necesario, está de más, Moistrois, y todas esas cosas que son necesarias en la vida de la persona, van a venir a través de la observancia de Torah Mitzvot, entonces la persona recibe Rubei Toiva, incluso más de lo que necesita va a recibir, y Dios va a mandarle todo lo material que necesite, esto es al respecto de Clear Reichen, Maxik, un recipiente vacío va a contener, mal leyendo Maxik, pero si está lleno lo contiene, ¿qué significa un recipiente vacío contiene? si vos estás vacío de pasiones y cosas que están de más, vacío de cosas materiales, automáticamente vas a poder contener cosas espirituales, y Dios te va a llenar de bendiciones materiales, pero si está mole, si está lleno el recipiente, en el Maxik, no contiene, cuando la persona está llena de pasiones, que tiene un montón de pasiones materiales, entonces no va a poder contener nada, nada más que sus propias pasiones, y en realidad, cuando la persona está vacío, vacía de pasiones materiales, entonces, las cosas materiales de su vida, no son realmente materiales, no ocupan un espacio, ahora explica Rubei, porque en adición, a que no ocupan un espacio, en la vida de la persona, si vos sos una persona desprendida, una persona que el mundo material no te llama la atención, no buscas perseguir más dinero, no perseguís buscar más dinero, tener más dinero, tener más ropas, tener más cosas materiales, etcétera, si esta no es tu pasión en la vida, las cosas materiales que tenés, tampoco te llaman tanto la atención, ¿se entiende? Más que esto, dice Rubei, incluso las cosas materiales que tenés, dado que son las necesarias, y dado que las utilizás en el servicio a Dios, se vuelven como espirituales, incluso las cosas materiales que tenés, ¿se entiende? Si, son insumos para ejecutar una tarea espiritual, correcto, entonces automáticamente, eso pasa a estar dentro del dominio de lo espiritual, dice Rubei, no de lo material, a pesar de que son cosas materiales, como en el tallo de consuelo de la siedad acá, el dinero para la siedad acá, totalmente, la misma, y esto es como el man, esto es como el maná en el desierto, que a pesar de que era tomado, por así decir, agarrado por el mundo material, porque en la práctica eran unas bolitas blancas, que caían, y uno se los ponía en la boca, lo comía, funcionaba así, era algo material, era más, era algo que sustentaba, sin embargo, era un sustento espiritual, que se absorbía completamente los miembros de la persona, y no ocupaba espacio, de hecho, una de las quejas del pueblo judío en el desierto, contra Moise era, ¿cómo puede ser que venimos hace 40 años comiendo, 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 y nunca fuimos al baño? Un día vamos a explotar, todas esas cosas que tenemos adentro, vamos a explotar, desastre, así era el man, así era el man, la gente comía, era una cosa material, pero al ser tan elevado, era como algo espiritual, que no ocupaba un espacio, e incluso todas las ganancias que la persona gana, van al lugar que corresponde, cuando la persona se da acá del dinero que gana, entonces todas las cosas materiales que tiene, se transforman en cosas espirituales, toda esta braja, toda esta bendición que la persona recibe, es en el mundo material y concreto, es a través de la observancia de Torah y Mitzvot, ahora bien, esto es lo que habíamos dicho, Kli, Reikan, Magzik, en el mundo material, digamos, un recipiente vacío contiene, o sea, vacío de pasiones, vas a contener mucha bendición material de Dios, de manera tal que incluso el material tuyo, va a transformarse en espiritual, pero dijimos que Dios funciona diferente, dijimos que Dios un recipiente lleno contiene, y uno vacío no, ¿estamos? entonces lleno de qué, y vacío de qué, porque antes dijimos, vacío de pasiones, va a contener, ¿sí? y lleno de estudio de Toiro, perdón, perdón, lleno de pasiones, antes era vacío de pasiones, va a poder contener la bendición de Dios, lleno de pasiones, no va a poder contener nada, porque la persona no se muere, y cuando se muere, ni siquiera cumplió la mitad de sus pasiones, ¿estamos? pero en el caso de Dios, dijimos, lleno contiene, vacío no contiene, lleno y vacío de qué, en el caso del ser humano eran pasiones, y Dios, hay dos formas de servir a Dios, hay un servicio a Dios, de recipiente vacío, justamente que un recipiente vacío contiene, como decíamos anteriormente, en el capítulo anterior, vacío de pasiones, entonces contiene la bendición de Dios, y hay otra boida, y otro servicio a Dios, que es el servicio a Dios, en la forma de, recipiente lleno, y justamente un recipiente lleno contiene, solo que, la boida de Kli Reikan, el trabajo del recipiente vacío, contiene, es el trabajo que cada ser humano, puede hacer dentro de su mundo material, dejar de lado las pasiones, como dijimos anteriormente, y esto va a contener la bendición de Dios, y la boida, el servicio a Dios, el trabajo de Kli Moller Reikan, eh, Maxi, de un recipiente lleno, justamente contiene, esto es un trabajo emulando a Dios, ¿qué quiere decir esto? Porque está escrito en Tehilim, Kois Yeshuos Esa, voy a elevar una copa de bendición, Uwe Shem Hashem Ekra, así termina el versículo, y voy a llamar el nombre de Dios, lo decimos en Abdalá, todos los, eh, finales de Shabbat, y finales de Yomtef, que en general, el Kois Yeshuos, esta copa de salvación, se refiere, en la mística judía, a la raíz de las almas del pueblo judío, este es el Kois, este es el vaso, digamos, que se llaman Kois Yeshuos, las almas del pueblo judío, en el Yomis Israel, las almas del pueblo judío, en general, se llaman, este vaso, esta copa de salvación, porque está escrito, Breijis Barolikim, en la traducción literal es, en el comienzo, creó Dios, pero la palabra Breijis, cuando la separamos, en la letra Beis, y después la palabra Reijis, significa, dos cosas fundamentales, esta lo dice Rashi, al comienzo de su comentario, en la Torah, la Torah se llama Reijis, algo fundamental, y el pueblo judío, se llama Reijis, algo fundamental, entonces, cuando leemos de vuelta, el primer versículo de la Torah, no está diciendo, en el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra, porque incluso, si uno sigue el comentario de Rashi, claramente explica, que la Torah no está indicando, el orden con el cual Dios creó las cosas, porque, en cuanto dijo, Breijis Barolikim, es a Yomayim, es a Ares, el cielo y la tierra, el cielo, es Yomayim, está hecho de agua, y donde dice que creó el agua, así explica Rashi, entonces, claramente la Torah no está diciendo, el orden cronológico de la creación, entonces, la palabra Breijis, la tenemos que entender de otra manera, como una de las formas de entenderla, es Beis Reijis, entonces, por dos cosas fundamentales, Barolikim, Dios creó los cielos y la tierra, ¿cuáles son las dos cosas fundamentales? La Toiro, que se llama Reijis, fundamental, y el pueblo judío, que se llama fundamental, que por estas dos cosas, Dios creó el mundo entero, y todas las proyecciones de este mundo, son a través, de las almas del pueblo judío, por lo tanto, las almas del pueblo judío, se llaman Yeshuais, salvaciones, porque son el objetivo, de la creación del mundo entero, y trae salvación, como está escrito, la luz para todos los pueblos, traemos salvación al mundo entero, y a través de que el pueblo judío, se esfuerza en el estudio de Toiro, y la observancia de Mitzvot, es que se sostiene el mundo entero, como está escrito en el Talmud también, hay una condición que Dios puso con el mundo entero, con Mais Hebreijis, con toda la creación, si el pueblo judío cumple mi Torah, muta, bien, Dios sostiene el mundo, y si no, Dios retorna el mundo a Toyo Baboyo, a la nada y al desorden, etc. Harei, es aquí entonces, que el sostén y manutención, el sustento, la nutrición, etc., del mundo, es a través del estudio de Toiro, la observancia de Mitzvot, y las almas del pueblo judío, se llaman Koish Yeshuois, un vaso de salvaciones, porque son ellos justamente, los que son recipientes, para recibir todas estas fuerzas divinas, luces supremas, dice el rey de acá, para traer al mundo, y que traigan salvación al mundo, y la razón de esto es, porque justamente, las almas del pueblo judío, son las que reciben, y son el recipiente, para todas estas energías divinas, porque las almas, son Atsmin, dice, son algo esencial, y como escribe el Alte Rebe, en el segundo capítulo de Tania, y está en la parcha de esta semana justo, Boni, Mateo, no llévalo y Keijen, somos Dios, dice Dios, ¿no? Ustedes son Dios, perdón, son hijos, para Dios su Señor, hijos para Dios su Señor, y como el hijo, se proyecta del cerebro del Padre, de la misma manera, el alma de cada Yahudí, se proyecta del pensamiento, y sabiduría divina, y él, dice el Zoyar, está citando de Tania, él y su sabiduría, son uno, y la sabiduría de Dios, no es una sabiduría, que nosotros entendamos, y conozcamos, es suprema, es infinita, pero, cuando las almas del pueblo judío, se invisten en cuerpos, entonces, hasta acá lo que explicamos, perdón, hasta acá lo que explicamos es, el pueblo judío y la Torah, son el objetivo de la creación del mundo, y son los que sostienen al mundo, cuando el pueblo judío cumple Torah, esto hace que se sostenga al mundo, y por eso se llama un Koiz Yishu, es una copa de salvación, porque somos el recipiente, a través del cual Dios, manda toda la energía divina, a este mundo, perfecto, pero cuando baja el alma, es un mundo espiritual, y se inviste en un cuerpo, ahí, con la traje, envejezca sacana, todos los caminos, son peligrosos, y puede ocurrir, que un Yehudí no cumpla Torah y mitzvot, una cosa es hablar en el mundo espiritual, muy lindo, y otra cosa es en la práctica, aquí abajo, en el día a día, ahora bien, este Koiz Yishu, esta copa de salvación, y Shaya dice, Koiz Yishu es esa, voy a elevar, la copa de salvación, ok, la copa de salvación, son las almas del pueblo judío, que a través del estudio de Torah, traen energía divina al mundo, que lindo, pero hay que elevarla, que quiere decir esto, por eso, Yishu, y ese Koiz Yishu es esa, voy a elevar, la copa de salvación, que hay que elevar, a las almas del pueblo judío, y esta elevación, es a través de aboida, de trabajo, servicio a Dios, y hay dos formas, como dijimos al comienzo, de este capítulo, el cuarto ya, la primera forma de trabajo a Dios, es, un recipiente vacío, contiene, que quería decir, recipiente vacío, vacío de pasiones, dicho en otras palabras, un recipiente vacío, es la anulación profunda, que tiene el alma, de cada yudí, por naturaleza, hacia la Torah, las mitzvot, y las buenas cualidades emocionales, hay como una entrega, como una naturaleza, algo normal, que lo normal del yudí, la naturaleza del yudí, es Torah y mitzvot, y buenas cualidades emocionales, una especie de bitul, entrega y anulación, y esto lo que quiere decir, que un recipiente vacío, contiene, es decir, que para que pueda residir, la presencia de Dios, en el interior de cada uno, o sea, que pueda estar presente, en forma revelada, porque residir, reside igual, el punto que está revelado, es a través de que la persona, se vuelve a sí mismo, un klir reikam, un recipiente vacío, que contiene, es decir, la persona se despierta a sí mismo, para despertar en su interior, bitul atz mileloikus, la anulación esencial, que tiene hacia Dios, y Torah y mitzvot, que es la naturaleza esencial, del alma de cada yudí, está en el interior de cada uno, y como escribe el Maral de Praga, el rabino muy importante, el Maral de Praga, Yudalowi, año 1630, por ahí, que las almas del pueblo judío, son be'etzen to'i, son esencialmente positivas, buenas, y el mal, es como algo agregado, no es que be'etzen, no es que esencialmente, son buenas y malas, sino que esencialmente, es bueno, y se le pega el mal, es algo agregado a la vida de la persona, y digamos, esto prueba la idea, de que be'etzen, esencialmente, tenemos una entrega, y una conexión, un vínculo muy profundo, con Torah y mitzvot, pero de vuelta, con la drajim, jezka sakana, todos los caminos son peligrosos, bajamos a este mundo, y empezamos a torcernos, viendo las pasiones del mundo, y cuando la persona, logra quitar el mal, que tiene en su interior, porque se le pegoteó el mal, etc., a través de las experiencias de la vida, etc., se revela lo bueno, y esto es lo que quiere decir, que un recipiente vacío contiene, y esto es lo normal, de cada persona, y que depende de la aboida, del trabajo de cada uno de nosotros, de despertar en el interior, bitul, la entrega que ya tenemos, de fábrica, digamos, por naturaleza, pero la aboida, el trabajo, la otra mitad, el trabajo de, malemachsik, de que un recipiente lleno, ese justamente que contiene, esto viene de Dios, digamos, esta es la costum, la forma de conducirse, de Dios, porque es una revelación divina, que viene de arriba, es decir, cuando la persona, trabaja con sí mismo, consigo mismo, consigo mismo, el trabajo de Kli Reikan, el trabajo de despertar, en su interior, su propia esencia, su propia alma, en el estudio de Toire, el cumplimiento de mitzvot, de acuerdo a su capacidad, y se vuelve lleno, de Toire mitzvot, entonces, Dios le da de arriba, lo que la persona misma, no podría ser capaz, de alcanzar, entonces, en el capítulo anterior, cuando el rey me estaba explicando, que un recipiente vacío contiene, y un recipiente lleno, no contiene, hablaba de taibes, de pasiones, un recipiente, una persona que está vacía de pasiones, pues va a contener, todas las bendiciones de Dios, una persona llena de pasiones, nunca va a poder, realmente cumplir, todas sus pasiones, si todas su, toda su vida, y toda su motivación, son pasiones nada más, en el capítulo 4, cuando hablamos de Dios, que un recipiente lleno contiene, y un recipiente vacío no contiene, es lleno de Toire mitzvot, si vos vas a ser de vos mismo, un recipiente lleno de Toire mitzvot, entonces ahí vas a poder contener, incluso aquello que nunca podrías llegar a lograr, con tus propias fuerzas, porque Dios te lo va a regalar, ¿por qué? porque está lleno de Toire mitzvot, y esto es lo que significa, que un recipiente lleno contiene, cuando la persona está lleno de aboida, lleno de servicio a Dios, en Torah y mitzvot, y buenas cualidades emocionales, entonces es mazik, entonces va a poder contener, la revelación, de todo el flujo de energía divina, que viene, va a ganar redundancia, de ayer directamente, pero si estás reikant, si estás vacío de Toire mitzvot, no vas a poder contener nada, Dios no te va a regalar nada, no te va a dar nada,